Hola, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy vamos a hacer una caja de papel. Caja, puedo echar cosas. Caja de papel con forma de flor, como esta. Bien, necesitaremos una hoja de papel cuadrada. Comenzaremos doblando por las dos diagonales. Abrimos, y ahora doblamos por la mitad y por la otra mitad. Abrimos, y doblamos por la otra mitad. Abrimos, le damos la vuelta, vamos a llevar todas las puntas al centro. Bueno, este video, se me olvidó decirlo, en la presentación, es una petición de uno de mis seguidores. Bien, pues aquí lo tiene, una caja con forma de flor. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué haremos ahora? Vamos a llevar este lado hacia estos puntos de aquí. ¿Veis las intersecciones? Pues vamos a llevarlo hacia ahí. Marcamos, muy bien. Abrimos, y hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos a hacerlo con los cuatro lados. Ahora mismo estamos marcando todas las líneas para después poder formar la figura. Ahora, giramos, y hacemos lo mismo. La verdad es que está muy bien este tipo de manualidades, porque son útiles. Una cajita, en vez de comprarte una cajita, te la fabricas tú mismo del color que quieras. Ahora, vamos a llevar todas las puntas, o sea, vamos a llevar esta punta aquí, la otra, ¿vale? Bien, esta puntita aquí. Abrimos, y llevamos esta puntita ahora aquí. Giramos, y hacemos lo mismo. Giramos, y otra vez lo mismo. Bien, ahora vamos a llevar la punta aquí, ¿veis? La de enfrente, así. Pero, no vamos a marcar la línea entera. Si fijáis en estas líneas, pues donde acaban estas líneas, hasta ahí vamos a llegar. Hasta aquí, ¿veis? Lo mismo por este, así. Hasta aquí. Abrimos, giramos, y hacemos lo mismo. Hasta aquí. Abrimos, giramos, y repetimos. Bien. Ahora, le damos la vuelta al papel, y vamos a llevar todas las puntas al centro. Le damos la vuelta, y ahora, ¿veis las líneas? Lo hacemos así. 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 Y así. Y ahora... Bien. Las diagonales están dobladas para el otro lado, entonces cuesta más. Vamos a doblar las diagonales, así. Y así. Bien, lo abrimos. Y ahora, lo hacemos así, ¿veis? Ahora sí. Y ahora sí. Una vez que tenemos esto, cogemos la figura por aquí y hacemos así, ¿lo veis o no? Lo hacemos así, empujamos hacia delante y este cuadradito lo aplastamos y ahora esta línea ¿la veis? pues tenemos que doblar esto por esa línea hacia atrás, este es el primero y es más fácil, pero los siguientes son más difíciles, porque el papel se resiste. Bien, repetimos el proceso. Veis, el segundo ya es más difícil. Bien, vamos a por el tercero. Bien. 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 Esta doblece hacia atrás para que no se abra, es muy importante hacerla. Bien. Vamos a por la última. Bien. 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 Compartidlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda conocer estas bonitas cajas. ponedme un comentario para decirme si os ha gustado y si os ha salido. hasta la próxima. Gracias.